La Organización de Consumidores Facua explica que es así porque el impuesto se aplica cuando se genera la obligación de pago, es decir, a partir del 1 de septiembre. La subida del IVA aprobada en el Consejo de Ministros, y que entrará en vigor a partir del próximo mes de septiembre, afectará a las facturas de la luz, agua, telecomunicaciones y gas correspondientes a los meses de julio y agosto, que se cobrarán a partir del 1 de septiembre. Así lo denuncia la Organización de Consumidores Facua, que critica el perjuicio de que hoy ya se están utilizando servicios con el nuevo IVA. En concreto, el IVA se abona en el momento en que se genere la obligación de pago, tal y como regula el artículo 75 de la ley del IVA, que ya fue criticada por Facua cuando en 2010 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero elevó este impuesto al 18%, recordó Sánchez. Esto quiere decir que en septiembre, cuando se deban pagar los recibos del verano ya se aplicará la nueva tasa. El gobierno aprobó el pasado 13 de julio una subida del IVA por la que se eleva el tipo general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%, cuya entrada en vigor será el próximo 1 de septiembre. De esta manera, a los servicios de luz, gas y telecomunicaciones se les aplicará el nuevo tipo de IVA del 21%. En el caso del agua, donde el perjuicio en algunos casos podría llegar a acumularse en tres meses dependiendo de la ciudad de España, le corresponderá el IVA reducido, que pasará del 8% al 10%. En lo que respecta al recibo de la luz, Facua ya advirtió que subiría hasta los 79.66 euros para el usuario medio en el mes de septiembre con la subida del IVA, según un análisis de la asociación, que revela que el precio de la electricidad habrá aumentado un 86% en sólo 10 años, es decir 36.83 euros por recibo mensual, lo que supone 441.96 euros al año. En concreto, el incremento del IVA normal 18% al 21% encarecerá en 1.98 euros la factura del consumidor medio en el mes de septiembre, que se suman a los 3.20 euros de incremento de julio. Fuente. Elcorreo.com ¡Gracias! ¡Gracias!